Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. La división del pueblo en dos reinos había llevado a Israel a terminar sucumbiendo al exilio impuesto por Babilonia. Desde allí, el profeta Ezequiel anuncia una nueva alianza que Dios quiere hacer con su pueblo, donde pondrá su morada en medio de ellos para que puedan volver a ser un único pueblo, una sola nación guiados por el único Dios. Iniciemos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión continua, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy, ya el último día de esta preparación, mañana iniciamos nuestra Semana Santa, con el Domingo de Ramos, preparamos nuestro corazón y a dejarnos tocar, sensibilizar por esta gracia de Dios que se derrama en nuestra vida y en nuestra comunidad. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores. Oré, 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 Ajú, Bereko, Ñamdeyara. 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 Oré, 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 Ajú, Bereko, Ñamdeyara. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga siempre misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste de todos los renacidos en Cristo un linaje escogido y un sacerdocio real, concédenos desear lo que mandas y ponerlo en práctica para que tu pueblo, llamado a la vida eterna, sea uno en la fe y en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Así habla el Señor Yo voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido. Los reuniré de todas partes y los llevaré a su propio suelo. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en las montañas de Israel, y todos tendrán un solo rey. Ya no formarán dos naciones ni estarán más divididos en dos reinos. Ya no volverán a contaminarse con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeldías. Los salvaré de sus pecados, de apostasía, y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi servidor David reinará sobre ellos y todos tendrán un solo pastor. Observarán mis leyes, cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que di a mi servidor Jacob, donde habitaron sus padres. Allí habitarán para siempre, ellos, sus hijos y sus nietos. Y mi servidor David será su príncipe. Eternamente estableceré para ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los instalaré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, el que santificó a Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. Escuchen, naciones, la palabra del Señor. Anúncienla en las costas más lejanas. Díganme, el que dispersó a Israel lo reunirá, y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuidará como un pastor. Porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo redimió de una mano más fuerte que él. Llegarán gritando de alegría a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. Entonces la joven danzará alegremente. Los jóvenes y los viejos se regocijarán. Yo cambiaré su duelo en alegría. Los alegraré y los consolaré de su afligión. El Señor nos cuidará como un pastor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a la casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron, ¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, Ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote. Que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y allí permaneció con sus discípulos, como se acercaba la Pascua de los judíos. Mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo. ¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hiciera saber para detenerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos aquí ya a las vísperas. Mañana iniciamos nuestra Semana Santa. Estamos concluyendo nuestra quinta semana del tiempo cuaresmal, de preparación. Hemos hecho todo un camino interesantísimo, ¿verdad? Primero con ese miércoles de ceniza. Ese era el símbolo tan profundo, ¿verdad? Que tendría que llegar a nuestro corazón. Con eso nomás luego ya tendríamos que convertirnos. Entender que nuestro caminar es un soplo. Nuestra vida pasa rápidamente. Es fugaz, como esa estrella fugaz que decimos nosotros pasa por el firmamento, por la vida. Pero después nos dice, atención, porque en este caminar tenemos tentaciones. Primer domingo, toda esa primera semana de cuaresma. Pero tenemos que vencer las tentaciones para poder transfigurarnos. Apeando la segunda semana, la transfiguración. Siempre como esas muletas con las leyes, Moisés y los profetas. Anunciar y denunciar la gracia y la vida de Dios. Pero vea, veis a Yahwehro Tajna, llevas a Yahase. Y ahí entonces nos dice, hay que ir hacia la fuente. Y por eso se nos presentaba la samaritana, el agua. Y por eso nos preguntaba si teníamos esa agua, porque él quería probarnos, conocer. ¿Tenemos o no tenemos ya esa fuente que es Dios en nuestra vida? Y queremos nosotros como la samaritana, Pero sin embargo el Señor nos dice, atención, yo soy la fuente verdaderamente. Si tú conocieras con quién estás hablando, ¿verdad? Tú le pedirías el agua viva y yo te lo daría. Porque soy yo, ¿verdad? El agua, la vida, la fuente. Y desde ahí entonces, cuando nosotros nos lavamos con esa agua en la piscina de Silo. Entonces el cuarto domingo nos presentó tan lindamente, nada más y nada menos, que al ciego de nacimiento. Pero Dios nos cura y nos sana con el barro. El barro es el Adán, el Adama. Dios que había moldeado esa arcilla que es el hombre. Bueno, y así queridos hermanos, nosotros, ante todo lo que significa la gracia de Dios, que nos crea y nos da una nueva creación. Y por último, en este caminar, nos presentó en esta semana final, la quinta, a Lázaro. Lázaro que resucita, Lázaro que se levanta. Pero atención, Jesús hace su parte. Porque Jesús primero, luego ya le dice a la comunidad, quiten ustedes la piedra. Y la quitaron. Y ahí es donde Jesús nos llama de nuevo y a nosotros durante toda esta última semana. ¡Sal fuera! Víctor, sal fuera de tu sepulcro, de tu yupama, nene, bebé. Sí, salir del pecado. Y cada uno de nosotros tiene que decir su nombre. Pero al salir, dice que salió vendado con el sudario todavía. Y ahí es donde Jesús nos envía a nosotros como comunidad para que trabajemos. Quítenle, quítenle, ustedes le tienen que quitar la venda. Ni la bella, ni pemoa, pepeureita, sin andas. Ahí se la yapopá, el milagro. Sino que ustedes tienen que quitarle esas vendas, queridos hermanos. Y así al llegar, entonces hoy a este último día de esta semana, se nos presenta, ¿verdad? Que no aguantan los judíos esta acción maravillosa de Dios. ¿Cuántas veces sucede en nuestra iglesia, en nuestra familia? ¿Cuántas veces sucede entre nosotros mismos, verdad? Que no sabemos observar, ver. Esa fuerza y esa acción de Dios que trabaja a través de la comunidad como nos pide Dios. Ustedes le tienen que sacar las vendas. Y déjenle, déjenle a Lázaro que camine. Porque es eso lo que el Señor hoy nos está pidiendo. Caminar, resucitar, nueva vida. Queridos hermanos, pidamos esta gracia porque ya, ya ya preparamos en la... Añamuñeponuta, con héroe y añamuñeponuta, nuestra Semana Santa. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra iglesia, para que sepa asumir la cruz de Cristo y sea la fortaleza para estar firmes en este mundo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que no tienen vivienda, para que ayudemos a la reivindicación de los derechos, a una vida y vivienda digna, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que tomemos la decisión de cambiar nuestras actitudes y estemos abiertos al amor de Dios, oremos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que reciban la paz en el Señor y alcancen la salvación, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios, papá bueno, escucha todas estas intenciones que te presentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero, rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Oración, acepta, Señor, el ofrecimiento de nuestro ayuno, que al purificarnos nos haga dignos de tu gracia y nos conduzca a los bienes prometidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que nuestro itinerario sea la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto Guaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios. Los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y Potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de llara o besara, Y con tu espíritu. Amén. Amén. Jesucristo, tu pañam de llara o besara, Amén. 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 Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Enfermos, tristes, de frío y soledad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte. Amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de los cristianos, que ilumine nuestros pasos hacia Dios, hacia una verdadera conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, síname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, 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 Madre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.